Hello and welcome to this new video tutorial. I am Lucía Pérez de Students of Professional Training in Business Administration. Bueno, voy a continuar con la práctica 5 del canal 06 Binary System. Lo primero que nos dice es que accedamos a este menú de este canal, al menú de ficheros, y descargamos la práctica 5. Yo ya lo he hecho, pero si no la tenéis descargada, en la parte superior de Teams hay una opción donde dice Files dentro del canal de Binary System. Pincháis y accedéis a la práctica 5 y le dais a descargar. Bueno, nos dice que limpiemos la carpeta de documentos. Pues le doy a tecla Windows E y me voy a File Explorer. Me voy a Documentos y voy a borrar la práctica 4 porque Wondershare lo estoy utilizando ahora mismo. Confirmo, la le doy a suprimir y ya estaría. Lo siguiente que nos dice es que limpiemos la papelera de reciclaje. Pues le pongo a Inicio, botón derecho, Enti, Recycle, Beam. Le damos que sí y ya estaría limpia. Lo siguiente que nos dice es que copiemos el fichero descargado en la carpeta de documentos. Bueno, vamos a File Explorer. En Descargas seleccionamos el 5, en este caso. Pinchamos y le damos Control-C. Control-C. Volvamos a Documentos. Y Control-V. Y ya tendríamos aquí la práctica 5 en Documentos. Lo siguiente que nos dice es que miremos o consigamos las propiedades de este documento. Nos vamos al documento. Clic botón derecho. Provide. Y podemos comprobar con que se abriría con Grove Music cuando está creado, modificado, accedido, el tamaño que tiene. Nos vamos a Details. También podemos ver aquí muchísima más información, etc. Nos dice que capturemos esta ventana y la peguemos en una práctica de documento de Doc. Pues yo le doy Alt-Imprint-Pand y ya tendría solo esta ventana capturada. Me voy a Google, ya que estoy en Word, documento en blanco. Y aquí pego la imagen, la ruptura que acabo de hacer. Y el nombre voy a ponerle este. Aquí arriba. Pego el nombre. Y lo vamos a guardar en la carpeta que creé en anteriores vídeos correspondiente con lo que estamos haciendo ahora mismo en Binary System. Aquí tenemos los demás documentos. Le damos a Mujer. Y ya estaría aquí. Guardada. Nos dice que miremos la información de esta ventana. Bueno, pues como ya lo he dicho antes, ya hemos comprobado el tamaño que tiene, en qué formato está, que está en MP3. Entonces, con qué se abriría, con qué aplicación se abriría, formato de, perdón, MP3. Si quieres cambiar cómo se abre, tienes las opciones. Y lo siguiente que nos dice es qué tipo de archivo es un MP3. Son un tipo de formato de audio comprimido. Fue pensado originalmente para almacenar archivos de audio y también de vídeo. Se utilizan para guardar música. Y lo siguiente que nos dice es con qué app se abre en Windows 10. En este caso, se abre con lo que hemos dicho antes. Con Groove Music. Nos dice que lo abramos y que comprobemos la información que tiene dentro. Pues podemos comprobar que es un audio que dura 45 minutos. Es un chico hablando y podemos también comprobar que es una extensión muy grande de tamaño este archivo. Lo siguiente que nos dice, bueno, la información que observemos, qué información hay, ya lo acabo de decir. Y la conclusión. Bueno, pues lo que he dicho, el tamaño es una barbaridad. Lo que tiene para un simple audio y son 41 minutos de vídeo y pues quieras o no, ocupa espacio y también depende con qué calidad esté grabando el audio. Lo siguiente que nos dice es que usando Ice Scream grabemos un audio en tres tiempos diferentes y el audio es este de aquí. Bueno, pues pinchamos tecla Windows y escribimos Ice. Le damos a Enter y se nos está abriendo Ice Scream. Bueno, pues una vez ya lo tenemos, en la parte superior a la derecha, donde pone Capture Video, yo voy a poner Ig Vibrate y voy a grabar primero con S. Comprobamos que va el micrófono, está todo ok, pues empezamos. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor de tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afección es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el bebé, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple en palabra, ten cuenta Sancho de no mascar a dos carrillos ni de eructar delante de nadie. Bueno, una vez pausado, nos dice que lo guardamos en documentos, en folder. Le damos a Stop y yo voy a guardarlo como toma 1. Le damos a OK y ahora voy a hacer lo mismo, pero con la otra calidad. Bueno, pues repetimos el mismo paso de antes. En este caso, le vamos a dar a Medium Vibrate. Pinchamos y comprobamos que está el audio bien, eso lo primero, y sí que está en verde y funciona. Bueno, lo voy a hacer con la segunda toma. Le damos a Rec y empezamos. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor de tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo. Que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el bebé, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple en palabra. Ahora, ten cuenta, Sancho, de no mascarar dos carrillos ni deructar delante de nadie. Una vez lo hayamos pausado, le damos a Stop y voy a nombrarlo como Toma 2. Le damos a OK. Y continuamos con la tercera ya y la última, con Low Vibrate. Le damos a Rec. Y la última ya y la grabamos. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor de tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo. Que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el bebé, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto, ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni deructar delante de nadie. Lo paramos, le damos a Stop y lo escribimos como Toma 3. Le damos a OK. Y ahora nos dice que los comparemos. Pues nos vamos a File Explorer, a Desktop. Y aquí tenemos las tres Tomas. Nos dice que la guardemos en Documentos, en la carpeta de Documentos. Pues en este caso no copiamos ni pegamos. Directamente seleccionamos y nos vamos a Documentos. Y así con las tres. Una vez tenemos ya todas dentro de Documentos, pinchamos en la 1 y nos dice que las comparemos las tres. Pues pinchamos, le damos a Propage. Y podemos ver el tamaño que tiene esta toma. La toma 1 la hemos hecho con la mayor calidad. Tampoco es tanto para ser mayor calidad. Y podemos ver en que está grabado en MP3. Vamos a ir con la segunda. Le damos a Propage. Y ya podemos ver que va subiendo el tamaño. La tercera y la última. Podemos ver que es más pequeña que la 2. Y vamos a ver los detalles que tiene. El byte rate, el audio, es lo que quería yo oír, 64 kilobytes por segundo. Vamos a ver los kilobytes por segundo que tiene la 2. En este caso tiene 128 kilobytes por segundo. Es la media. Y ahora vamos a ver la toma 3. O sea, perdón, la primera. En este caso tiene 320 kilobytes por segundo. Una barbaridad porque es con la mayor calidad que hemos grabado. Bueno, espero que te guste y veas en el siguiente video tutorial. ¡Adiós!